Música 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 Dijeni magoi wey, eva ke un pleo Endoko dimontario kaha Iba trope ni kum, ijeke pere, enjeba wale Idwa ka mensabo mi empieguen, ba ke krike mi edimo Endoko dimontario kaha, ijeke pere, enjeba wale Idwa ka mensabo mi empieguen, ba ke krike mi edimo Mungiare fiensao, ke mensabo mi endokona ojito o Esorindio wai, de mensabo mi ka Mungiare fiensao, ke mensabo mi endokona ojito o Mungiare fiensao, ke mensabo mi endokona ojito o Mungiare fiensao, ke mensabo mi endokona ojito o Teju epare, de mensabo mi endokona ojito o Mungiare fiensao, ke mensabo mi endokona ojito o Iba provir da mensabo mi endokona ojito o Mungiare fiensao, ke mensabo mi endokona ojito o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!